¡Hey, hey amigos! Y esta es la marimba tenoxiquense. Ahí están los muchachos. ¡Ay brother! ¡Y este es Tabasco! ¡Ay brother! ¡Hasta se pone chinita la piel con la marimba! ¡El suerte nos sigue! ¡Y así luce el parque del día de hoy! ¡Ahí están nuestros amigos del ayuntamiento trabajando! ¡Esperando la llegada del gobernador! ¡Para entregar nuevas unidades! ¡Para seguir en la mejoría de Tenoxique! ¡Patrullas nuevas! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a seguir disfrutando un ratito! ¡De este momento! ¡Se ha estado mi brother! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Viene, viene! ¡Fuerta, puerta! ¡Comparte el video! ¡Gracias!